¡La plaza se gana potazos! ¡Súbese jefe, súbese! Ahora sí vamos a ver qué tan picudo eres, cabrón. Es algo tan importante. ¿Qué es peor que si le dieras un balazo en la cabeza al pinche Jalisco? Pense. Creo que ya no hay más. Hay que descabezarlo rápido. Hijo de su puta madre. ¿Cómo no vas a vear Camargo? Si tienes tamaños, ven y dímelo de frente, cobarde. Pues ese cabrón se va a ir a la tumba con todo y su honradez. Hay pendejos que piensan así. ¿Cómo que cuál es, cabrón? Que la gente esté lista con armas, parque, trocas todo. Bien. ¡Quierta, cabrón! ¡Que vas a jalar con nosotros! ¡Dónde! ¡Vas a arrestar, weas! ¡Quierta los policías! ¡Quierta los madre, cabrón! Al parecer esto es obra del viejón. No sé cómo se enteraría. Para mí que ese pinche de Camargo fue el que le pasó los datos. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.